Señores, pues ya estamos aquí en la pista de baile. Mirad cómo se encuentra el personal por aquí, dándolo todo, ¿eh? Completamente llena. Y comenzamos con buena música, señores. Buena música. Vamos a intentar aquí preguntar a la gente a ver cómo está. Niña, ¿cómo está pasando hoy? ¡De puta madre! ¿De dónde soy? ¡De Córdoba! ¡De Córdoba! Es la primera vez que venís a este evento. La primera, la primera. ¿Y qué sensación tenés? ¡Contarme! ¡Está guapísimo esto! ¡Mira yo que viene, venís madre! ¡Seguro, ¿no? ¡Segurísimo! ¿Cuántos días llevo ya aquí? ¡Una semana! ¡Una semana! ¡En la playa dos semanas! ¿Y qué le diría a la gente que te está viendo a ver las redes sociales sobre esto? ¡Tiene que venir! ¡Se rompando de puta madre! ¡Está guapísimo! ¿Por quién viene? ¿Con tus amigas, no? ¡Yo no! A ver, a ver, a ver. Vamos a ver por aquí el cámara. A ver, ¿de dónde? También soy de Córdoba, ¿no? También de Córdoba. ¿Y qué os parece este evento? ¡Esto nos encanta el año que viene! ¡El festival es una locura, te lo juro, es lo mejor! ¿Y tú también? ¡Está aquí y todo el mundo ligando por aquí! ¡Esto es increíble! ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando hoy? ¡Bien, bien, bien! ¿Lo estás pasando bien, no? ¡Sí! ¿Qué le dirías a la gente? El año que viene, venimos del tirón. ¿Del tirón, no? Del tirón. El año que viene con acampada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El año que viene con acampada. Este año no tenía un piso. ¿Este año sin acampada ni nada, no? De acampada. ¿Por qué, por qué? Teníamos piso. Ah, teníais piso, ¿no? El año que viene con acampada. ¿Cuántos días lleváis aquí en Torremoleno? Una semana. Una semana. O sea, que esto ha venido de Perilla, ¿no? De Perilla. Bueno, pues estáis viendo, señores, gente de Córdoba, gente de dos lados. Aquí justamente. Pues estamos empezando, ¿eh? Mirad qué niña más guapa por aquí, ¿eh? Mirad qué niña más guapa. ¿Dónde seguimos aquí? Escuchamos las fiestas, ¿eh? Mirad cómo está el personal por aquí.